Música Y al gobernar se olvidaron de la cuestión Y en el frente de su poderío abrazándose al binominal Ya no queremos más de lo mismo Ahora nos haremos escuchar El poder de la gente se está oyendo El poder de la gente se viene El poder de la gente se está presente Él es preso y nos guiará Comparante podrá lograr Lo que otros no quisieron realizar Ellos prometieron igualdad Somos tuve un día entre el procedimiento Pero lo que nos explicaron Que lo harían con el deudamiento Y el de sus años se terminó El profe vino y nos enseñó Que él a mí mismo ya no más Conmigo no lo voy a cambiar Ya no queremos más de lo mismo Ahora nos haremos escuchar El poder de la gente se está oyendo El poder de la gente se viene El poder de la gente se está presente Él es blanco y nos guiará Comparante podrá lograr Lo que otros no quisieron realizar El poder de la gente se está oyendo El poder de la gente se viene El poder de la gente se está presente Él es preso y nos guiará Comparante podrá lograr Junto a él sí lo podremos Realizar El poder de la gente se está presente El poder de la gente se está presente Gracias.